Al publicar este vídeo, el rover Perseverance está en el cráter G0, en Marte, a unos 363 millones de kilómetros de nosotros. Y sin embargo, a pesar de dicha distancia, Perseverance nos está enviando miles de imágenes, vídeos y datos científicos. Y por si crees que está lejos, la nave espacial Voyager tomó la famosa imagen de un punto azul pálido a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 40 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Esto se logra gracias a las ondas de radio, que permiten transmitir datos entre las diferentes misiones espaciales. Sí, son el mismo tipo de ondas que usas para escuchar la radio. Sin embargo, a tales distancias interplanetarias, incluso con las más avanzadas tecnologías, las velocidades de transferencia de datos acaban siendo mucho más lentas que un modem telefónico. Esto limita drásticamente la cantidad de datos que una sonda puede enviar, así como la velocidad a la que se reciben. Es por eso que la NASA lo va a resolver con lo que todos estamos deseando, láseres espaciales. Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y hoy entenderemos cómo la NASA se mantiene en contacto con sus misiones a miles de millones de kilómetros de distancia, y descubriremos una tecnología de la NASA que te puede volar la cabeza, literalmente. Como entenderás, las sondas y los rovers de las misiones de la NASA no tienen antenas de radio muy potentes, porque simplemente no tienen el tamaño suficiente como para alojarlas. Tienen antenas pequeñas, eficientes y direccionales para transmitir. Esto significa que la mayor parte de la responsabilidad proviene de enormes antenas de radio en la Tierra misma. La NASA utiliza la llamada Red del Espacio Profundo para comunicarse con sus naves espaciales. La Red del Espacio Profundo es el sistema de telecomunicaciones más grande y potente del mundo. La red recibió y transmitió al mundo las primeras imágenes de Neil Armstrong pisando la superficie de la Luna en 1969. Se le pidió que apoyara la angustiosa misión Apolo 13 tras la ruptura de un tanque de oxígeno que obligó a la NASA a abortar el aterrizaje lunar. Durante la reentrada, era esencial que los ingenieros en Tierra mantuvieran contacto con los astronautas a bordo. La mínima potencia de la astronave era esencial para la reentrada, con muy poco sobrante para las comunicaciones. La red fue capaz de captar sus susurros y ayudó a traer a los astronautas de vuelta. Y por supuesto, esta red mantiene contacto con cada misión de la NASA en el espacio profundo. Incluso puede hablar con los rovers en Marte. De hecho, cada antena puede recibir múltiples señales entrantes al mismo tiempo. Sin embargo, solo tiene la capacidad de transmitir una a la vez. Así pues, ¿cómo funciona? Pues es una red de tres instalaciones que contienen múltiples radiotelescopios, con instalaciones en California, España y Australia. Cada instalación tiene múltiples antenas. Y aunque el tamaño de las antenas es importante, no es el único factor. Su posición también es muy importante. Todas son equidistantes entre sí y están aproximadamente a 120 grados de distancia en longitud. Situadas en cuencas semimontañosas para protegerse contra las interferencias. La ubicación de los tres sitios significa que en cualquier momento, debido a la rotación de la Tierra, casi todas las áreas del cielo están cubiertas por una antena, por lo que no hay muchos lapsos de comunicación con las misiones en curso. La red ayuda a recopilar los datos adquiridos por una nave espacial, transmite comandos y carga modificaciones de software a la astronave. Además de rastrear, enviar comandos y recibir datos de todas las misiones de la NASA más allá de la Luna, la red también es compatible con otras agencias espaciales, como la Agencia Espacial Europea ESA, la Agencia Espacial Japonesa JAXA y la Agencia Espacial India ISRO. Sin embargo, también tiene desventajas. Requiere grandes antenas en la Tierra, receptores ultrasensibles y transmisores muy potentes para mantener el contacto a través de las vastas distancias involucradas. Y por increíble y versátil que sea la red, está entrando en años. Ha sido el único sistema de comunicación para la NASA durante décadas. Reemplazar los componentes principales puede causar problemas, ya que puede dejar una antena fuera de servicio durante meses. Además, las antenas más antiguas de 70 metros están llegando al final de sus vidas. En algún momento tendrán que ser reemplazadas. Y en realidad, no son muy eficientes cuando se trata de misiones interplanetarias. Como mencioné, a distancias tremendas, la velocidad de transferencia de datos es exasperantemente lenta. New Horizons tardó más de dos años en enviar todos los datos que recopiló de un solo sobrevuelo de Plutón. Por eso hay tan pocos vídeos. Y muchas misiones prefieren incluso mandar fotos en blanco y negro. Ahora ya sabes la razón. Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Pues con un láser gigante, como la misión Laser Communication Relay Demonstration. Desde los albores de la exploración espacial, la NASA ha utilizado sistemas de radio para sus comunicaciones espaciales, pero el LCRD demostrará las posibilidades de las comunicaciones ópticas. Lanzado el 7 de diciembre de 2021, este repetidor espacial es una nueva forma, mejor, más rápida y más avanzada de transmitir datos en el espacio, utilizando comunicaciones láser infrarrojas en lugar de ondas de radio. La luz infrarroja tiene frecuencias más altas en comparación con las ondas de radio, y por eso se pueden empaquetar más datos en cada transmisión. Esta emisora en el espacio puede enviar datos a la Tierra desde una órbita geosincrónica a 1,2 Gbps. Es como si la NASA se actualizara a internet de fibra óptica. Incluyendo el aumento de las velocidades de transferencia de datos, el LCRD también ayudará a la NASA a eliminar la necesidad de necesitar línea de visión directa a las antenas en la Tierra. Y su órbita geoestacionaria significará que siempre estará a la vista de las estaciones terrestres en la Tierra. Una órbita geoestacionaria significa que el satélite está orbitando la Tierra a la misma velocidad que la rotación del planeta, por lo que siempre mira al mismo punto de la superficie. Ahora bien, esta es una misión de demostración tecnológica, pero se espera que el LCRD demuestre las capacidades de las comunicaciones ópticas en el espacio. Usando este sistema, deberíamos tener un aumento de ancho de banda de 10 a 100 veces más que los sistemas de radiofrecuencia. Además, los instrumentos de comunicación óptica son más pequeños en tamaño, y pesan menos que los instrumentos de radio. Así, para una cosmonave con comunicaciones ópticas, eso significaría que habría más espacio para instrumentos científicos, o simplemente, un lanzamiento más barato debido a su menor peso. De hecho, toda la carga útil del LCRD en sí es solo del tamaño de una cama de matrimonio grande, en comparación con las antenas de radio gigantes de 70 metros que la REP utiliza actualmente. Y además, los sistemas de comunicaciones ópticas también son muy eficientes energéticamente. Pero la principal desventaja de usar señales ópticas es que no pueden penetrar fácilmente a la capa de nubes, por lo que la NASA necesita construir un sistema lo suficientemente flexible como para evitar interrupciones climáticas en la Tierra. El LCRD lo intentará transmitiendo datos a dos estaciones terrestres, una en California y otra en Hawái, estas ubicaciones fueron elegidas por su mínima presencia de nubes. Así pues, ¿para qué se utilizará realmente el LCRD? Como parte de la demostración, transmitirá datos de la Estación Espacial Internacional a la Tierra a velocidades mucho mayores de las actuales. Debido a que la Estación Espacial Internacional está orbitando tan cerca de la Tierra, solo está la vista de las estaciones terrestres durante períodos de tiempo muy cortos. Sin embargo, si transmite datos al LCRD, que está muy por encima de la Tierra, permanecerá a la vista de este durante la mitad de su órbita, y por lo tanto, puede transmitir datos durante períodos mucho más largos. Y suponiendo que el LCRD demuestre ser un éxito, tenemos algunas misiones cerquita que utilizarán esta nueva tecnología óptica. La misión Orion Artemis II, que se planea lanzar en 2024, está programada para transferir vídeo de ultra alta definición a través de luz infrarroja a la Tierra, lo que mostrará a los astronautas de Artemis II explorando la Luna en una definición nunca antes vista. Además, la misión Psyche, que está previsto que se lance en 2026, irá a un asteroide a más de 240 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Psyche llevará la comunicación óptica del espacio profundo para probar las comunicaciones láser a tales distancias. Estas misiones ayudarán a allanar el camino para la comunicación láser en el espacio. El aumento en el ancho de banda solucionará una de las principales trabas en la recopilación de datos que realmente ha obstaculizado a la ciencia en el pasado. Poder transmitir vídeos de ultra alta definición desde planetas y asteroides en el futuro parece un sueño hecho realidad, y honestamente no puedo esperar a verlo. Además, al explorar los confines del sistema solar, ya no tendremos que esperar años para recibir todos los datos. Y esto es todo lo que hay que saber sobre los sistemas de comunicación láser en el espacio profundo, y cómo las futuras misiones podrán disfrutar de un ancho de banda del que nunca antes habíamos gozado. Espero haberme ganado tu like y tu suscripción. Hoy tengo además una petición un poco especial, y es que he hecho un proyecto personal que, si eres amante del ego, te puede gustar. Así que lo comparto y puedes echarle un ojo para ver qué te parece. Son unas luces lego inalámbricas por inducción. Con un poco de suerte tal vez incluso pueda contactar con lego, quién sabe. Un fuerte abrazo a los mecenas que me ayudan a divulgar ciencia. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. No te pierdas mis otros vídeos para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el futuro.